¿Qué puedes hacer? Siguen tratándote como un menor de edad. Te dijeron que el tiempo lo cambia todo, pero en realidad tienes que cambiarlo tú. No tienes por qué dejarte pisar. No tienes que dar explicaciones por cómo eres, cómo vistes o cómo piensas. Eres responsable de tus actos y puedes decidir. Nadie ha dicho que solo se puede elegir entre dos opciones. Disfruta de tu espontaneidad. Haz lo que realmente te apetece. Cada gesto que se sale del guión, de lo que todo el mundo espera de ti, es un paso para vivir la vida como realmente quieres. Esos pequeños gestos marcan la diferencia. Votar es solo un pequeño gesto que puede cambiar muchas cosas. Revélate.